Mi voto de nominación en este caso va a ser, no es una muy buena recogida la verdad de Daniel por esta parte, le voy a nominar a él porque siento que es a quien le toca, también tenemos a Adrián, pero el problema es que también él está con una inmunidad, así que bueno, aparte de eso, al hilo de todo lo que está ocurriendo, quiero decir que sí, Daniel, es verdad que Andrés siempre se ha caracterizado por ser bastante polémico, por intentar hacer el juego vivo de todas las pruebas, pero bueno, yo hablé con él antes de comenzar esta prueba y le dije que, Papo, en realidad Patrick el otro día tuvo un buen performance conmigo en la otra prueba, efectivamente tú puedes ser lo mismo porque aquí nadie es menos que nadie, así que dale con todo porque tú puedes, Papo, y efectivamente Papo tuvo un gran performance, hay que decirlo, se le aplaude y combatieron bastante bien. Gracias Jorge, vos sos un balón y demostrás que en realidad la competencia cuando va ganando un equipo, así es, no hay que llorar bebezón. Dos votos entonces para Daniel, un voto para Tiffany. Johanny, tienes la oportunidad. Tercer voto para Daniel, al parecer sería el que le corresponde, Enrique tiene la oportunidad ahora del voto propio para el equipo Escarlata. Autonominación por parte del Karate Kid con la misma voz que Tiffany, y oye, esto se puede pegar, yo me tengo que alejar un poco. A ver, matemáticamente, Daniel, el bicampeón de calle 7 Panamá, se tiene que colocar la camiseta de nominación y va a tener que defender su estadía en el viernes de eliminación. Y ahora vamos a llamar a Monica Lee y al Myron Man acá adelante, por favor, porque tenemos que contarles que el hashtag Regresa Capi C7 PA automáticamente se convirtió en tendencia número uno a nivel nacional. Y con esta noticia, desde mañana, ambos capitanes regresan a liderar sus equipos vestidos con sus correspondientes uniformes y los comentarios en el dual. Así que, Alexis, le toca a usted trabajar. Y en honor a nuestro amigo Ramiro, que está enfermo, nos vemos mañana. Le damos el pase a Telemetro Reporta y ¡chao! ¡Chao! Ahí está el tío, ¿ves? Oye, me encuentro por acá con...